Con mi virilla es muy fácil, ¿sabes? Miradlo, miradlo, miradlo Ya están corriendo No viene el otro macho No los quitan el ojo Mirad como brinca El ruillito este de la botella lo siento todo el tiempo ¿Y el macho no lo sigue? No Ahí va el macho, el matador tío ¿Si? Mira La de la izquierda de todos ahora es la hembra, ¿no? Y los dos machos están a la derecha Si Mirad como brinca Mirad como brinca Mirad como brinca ¿Comprendido? Sí Ah Gracias.